En pleno llano venezolano, allá en cerca de la ciudad de San Carlos, me dijo que está Anaí Arismendi. Buen día, Anaí. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Un abrazo grande, Néstor, Federico y a todos los oyentes. ¡Qué día tan bonito es en Argentina, en Buenos Aires! Me estoy riendo que te dices el calorcito y yo estoy aquí a 42 grados. Estamos en el estado llanero de Cogedes, en su capital, San Carlos, que estamos en varias actividades y asambleas que se están realizando, o por lo menos en las cuales yo estoy participando, es con las mujeres venezolanas y organizando mujeres periodistas, comunicadoras populares, en el marco de los diversos vértices de la Gran Misión Venezuela Mujer. Y bueno, este estado siempre es muy caluroso y ya la sensación está en 38 grados. Pero ayer, bueno, estuvimos a 42 grados porque estamos en la ola de calor en el país. Tremendo calor. Anaí, bienvenida al programa. Hoy le vamos a dedicar todo a Venezuela, desmentir toda la FAQ News, las movidas que hacen en contra de las elecciones del 28 de julio. Nos acompaña también para analizar con vos y con nosotros Beto Almeida. Beto, buen día. Buen día, Néstor. Buen día, Anaí, Frederico y a toda la comunidad de Salir por Arriba. Acá estamos haciendo esa integración radiofónica televisiva latinoamericana en favor de una América Latina patria grande, soberana, libre y desarrollada. Bien, bien, bien. Bueno, Anaí, me imagino que toda esta recorrida tiene que ver con las elecciones del 28 de julio. Pero bueno, ya que vos tenés esa versión y nos gusta que nos transmita lo que pasa en los territorios, eso es hermoso, en las campañas electorales, a pesar de que a nosotros siempre nos gusta recorrer los territorios de nuestros países, de Latinoamérica, contanos un poco cómo está la situación hoy. Sí, bueno, ciertamente nosotros estamos ahorita en campaña electoral, ya estamos en el cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral. Los partidos, las distintas organizaciones políticas, estamos en campaña y evidentemente el Partido Socialista Unido de Venezuela y los diez partidos del gran pueblo patriótico, es decir, todas las fuerzas progresistas unidas que tenemos como candidato a Nicolás Maduro, estamos en despliegue y en recorrido en todos los rincones del territorio nacional. Recordemos que en el caso del partido del PSU, nosotros tenemos una organización territorial muy fuerte, calle a calle. La mayoría, la gran vanguardia de aquí, de la revolución bolivariana, somos las mujeres y también del partido. Y en ese sentido, bueno, estamos teniendo asambleas, conversatorios, foros y revisando evidentemente la maquinaria electoral y preparándonos para un año que nuevamente se repite el guión de toda la campaña internacional contra Venezuela. Quisiera tomarme un minuto para explicar un poco, desmontar todo lo que ha venido siendo esta campaña, la primera parte de la campaña internacional contra el país, de los supuestos vetos de la candidata de oposición. Y aquí hay que informar a tu audiencia, primero que en Venezuela hay diversas oposiciones, en Venezuela no hay una oposición, hay diversas organizaciones de oposición que tienen además muchísimas contradicciones entre ellas. Y parte de las contradicciones tienen que ver con si seguir la ruta electoral o mantener lo que ha venido siendo esta agenda de violencia y de presión nacional e internacional, incluyendo las llamadas sanciones contra Venezuela, que siguen siendo más de 900. En ese sentido, bueno, la oposición realizó unas primarias en las cuales fueron muy criticadas a lo interno, de hecho organizaciones de oposición acusaron a María Corina Machado de fraude ante el Tribunal Supremo de Justicia. Fue un proceso que no unió a la oposición y con esas contradicciones, además María Corina estuvo realizando toda una campaña donde decía al mundo, supuestamente, que ella podía ser candidata cuando ella tiene una inhabilitación administrativa por 15 años. Y el acuerdo de Barbados, en el cual asistió el Ejecutivo, las organizaciones de oposición y al final ahí con quien se sienta realmente el gobierno, es por el gobierno de Estados Unidos, que es quien financia la oposición en Venezuela, no establece que se iba a habilitar a alguien, sino que se iba a propiciar la participación de candidatos o candidatas según las normativas, las leyes y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y una candidata inhabilitada no puede participar. Bajo este engaño, siguiendo toda la campaña internacional, se sabía, además que se oía hacer la excusa para repetir el guión de todos los años, de supuestamente que no hay elecciones limpias en el país, de que violamos los derechos humanos, etcétera, etcétera, todo el guión que monta Estados Unidos con relación a nuestros países, a los países que les son incómodos, y dos días antes María Corina decide entonces a dedo poner una candidata a ella sin consultar a nadie a la oposición, además una persona, una señora desconocida, una académica que no tiene ninguna vida política, no tiene ninguna vida política en el país, y 24 horas antes, y el resto de la oposición, sobre todo los dos partidos, que son los que tienen tarjeta, porque María Corina en su movimiento nunca lo ha inscrito como partido, porque ellos no creen en eso, creen en la agenda de la violencia, por lo tanto, quien puede inscribir ante el Consejo Nacional Electoral candidatos, son los partidos políticos que tienen tarjeta, y eso lo establece la ley electoral, y de esos partidos la persona responsable, no es que cualquier persona va y puede inscribir un candidato ante el gobierno electoral, y los dos partidos políticos, que son UNETE y la tarjeta de la UNED, es decir, las cuatro organizaciones que están en la mesa de la unidad, deciden inscribir otros candidatos, candidatos propios, es decir, es la misma oposición, porque la candidata ya no estaba inhabilitada, la que decide no inscribir, o sea, traicionarse entre ellos mismos a las candidatas que querían poner a María Corina. Por otra parte, lo que demuestra también la farsa de estas primarias, o de las famosas primarias, es que supuestamente participaron dos millones de personas, la ley electoral en Venezuela permite que si no te inscribes por partido político, te puede inscribir por iniciativa propia, es decir, recogiendo un porcentaje de firmas, que bueno, con menos de un millón de firmas pudo haber inscrito su candidata, ella nunca activó tampoco este tipo de actuación, ya en tal sentido entonces quedaron fuera porque no inscribieron candidatos, y están inscritos, y además ya en campaña, por cierto, candidatos de la oposición, de manera que toda esta campaña, el supuesto veto antidemocrático, etcétera, es un problema de la oposición y forma parte de toda esta campaña internacional, porque a ese sector de la oposición no le interesa participar en elecciones, porque además recibe cuantiosos recursos, hablando mal de Venezuela, activando acciones violentas que le interesan a Estados Unidos. Entonces, esta es la realidad, la realidad es que en el país se inscribieron 13 candidatos, nuestro candidato, que es el candidato unitario de todas las fuerzas progresistas, 12 candidatos de la oposición, de las oposiciones venezolanas, y ella no se inscribió ni la candidata que ella quiso imponer, porque la misma oposición no quiso inscribirla, porque tuvieron toda la posibilidad de hacerlo, es decir, un tema interno de la oposición, que se utiliza internacionalmente, que es parte de la narrativa para intentar presionar al país, y donde lamentablemente también se confunden liderazgos y fuerzas progresistas o producto de sus intereses, digamos, de sus presiones internas en sus países, pero bueno, nosotros estamos claros de que esa es parte del guión de los años electorales, estamos desplegados en campaña, nosotros no participamos electoralmente si no pensamos que vamos a ganar, es decir, con la idea de ganar el proceso electoral, porque esto es sin duda un momento estratégico, estamos hablando de la presidencia de la república, y bueno, de hecho, incluso el Nicolás Maduro no solo lo inscribimos, el Partido Socialista Unido de Venezuela, los 10 partidos del gran pueblo patriótico, sino también que nosotros representamos 4 millones de firmas, o sea, también lo hicimos por iniciativa propia a través de los movimientos sociales, y bueno, en ese sentido estamos desplegados en campaña, bajo el mismo guión y alerta, evidentemente, de las acciones siempre de la doble política de Estados Unidos, de decir que está de acuerdo con la ruta electoral, y por otro lado, activar situaciones de presión en Venezuela, y alertas de toda esta narrativa, de supuestas coaliciones internacionales, es decir, bueno, ya nosotros hemos vivido todos estos guiones, el país está en calma, el país está en paz, eso sí, alerta y desplegado, todo el mundo en medio de la campaña electoral y de su vida cotidiana. Anaí, antes de darle la palabra a Beto, para que nos dé también una imagen de lo que está sucediendo con los distintos presidentes de Latinoamérica, que apoyan, que no apoyan, cuál es la posición de Lula, de Petro y de todo lo demás, me gustaría que nos cuente desde la experiencia cara a cara con la gente, cómo es la respuesta, contanos alguna anécdota, algo de cómo son los encuentros con la gente, es impresionante esto de 4 millones de firmas de apoyo, que están recorriendo todo el país, aún sabiendo que son favoritos, de que tienen la mayoría del apoyo, lo interesante de esto es que recorren casa por casa, como vos decías. Sí, bueno, nosotros no nos pensíamos, porque no teníamos pensamientos en ninguna elección, y creo que esa es la clave de que hemos ganado, solo hemos perdido dos de los 30 procesos electorales durante toda la revolución bolivariana, aquí prácticamente hay elecciones todos los años, o de consultas, o referendos. Nosotros estamos en asambleas permanentes, ahora también, bueno, Nicolás presentó un plan de agenda de trabajo, la agenda 20 y 30, porque los candidatos deberían presentar su plan de gobierno, su propuesta de gobierno, se construyó en miles de asambleas populares, en todo lo que te comenté, o les comenté en alguna oportunidad, sobre las asambleas de las siete transformaciones, de propuestas en materia económica, salud, sobre la Pachamama, el medio ambiente, comunicación, economía, entre los distintos vértices, que se hicieron asambleas en todo el país, de manera que también se presentó una agenda colectiva, y ahorita estamos, bueno, cacerío por cacerío, pueblo a pueblo, hablando con la gente, evidentemente revisando siempre, hay un proceso de autocrítica y fortalecimiento, porque somos un país sometido a una guerra no convencional, criminal, como son el bloqueo y las medidas coercitivas, eso afecta la vida cotidiana, la medicina, la salud, la economía, la alimentación, que si bien ahora estamos en mejores condiciones, de que los años duros del 2015 al 2019, gracias a la organización popular, bueno, ha tenido, tiene, ha tenido y tiene un impacto, entonces, bueno, siempre tenemos que estar hablando, revisando todo el tema geopolítico, como nos enseñó el comandante Chávez, en Venezuela, bueno, todo el mundo habla del tema, siempre internacional, el tema geopolítico, estamos muy claros sobre el papel que juega Venezuela en el mundo, y de ahí, bueno, evidentemente también el dolor, el asombro sobre algunas declaraciones, en el caso de Lula, en el caso de Petro, pero que entendemos que son un producto también de las coaliciones internas con las que ganaron, de las presiones internas que se viven en esos países, y que deberían preocupar seguramente, o deberían preocupar a los movimientos progresistas internos, porque son a las presiones a las que ceden, pero bueno, que seguiremos apostando, nuestro presidente Nicolás Maduro, ellos tienen muchos años de relación, todos nuestros países aquí, hablando, se van limando las diferencias, vamos avanzando, porque tenemos objetivos estratégicos comunes, en la integración latinoamericana, y en otros temas que son también muy importantes, y bueno, sobre eso avanzamos, y fortaleciendo la integración del amor de nuestros pueblos, nosotros, los venezolanos y las venezolanas, en todo lo que ha sido esta escuela de todos estos años, estamos muy claros, muy contestes, de cuál es el tema geopolítico internacional, y además del papel que jugamos, teniendo los cuantiosos recursos que quiere Estados Unidos en nuestros países, pero la experiencia siempre es muy hermosa, además es una experiencia permanente, digamos, esta no es una experiencia solo, como, digamos, los despliegues, los recorridos, no solo porque es la campaña electoral, se intensifican en campaña electoral, evidentemente, se hace mucho más agitativo, y además, porque estamos conscientes de todas las declaraciones y toda la campaña en contra, pero venimos de una gran jornada de consulta nacional, sobre la agenda que deberíamos tener hasta el 2030, siempre hay consultas permanentes, los movimientos sociales, también se han originado nuevos movimientos, nuevas tarjetas, nuevos partidos, en el caso del Partido Ecológico, por lo menos, que también está en la ruta del progresismo, y del movimiento del voluntariado futuro, que son los movimientos sociales organizados también como en tarjeta electoral. Entonces, bueno, estamos como siempre muy activos y en despliegue, rumbo a una nueva victoria este 2024, con la responsabilidad que tenemos con el país y con la región. Bueno, me encanta escuchar ese entusiasmo, y lo comparo con lo que fueron nuestras elecciones tan desteñidas, y la verdad que me da envidia, pero somos parte de la misma unidad latinoamericana. Quiero escucharlo a Beto. Beto, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando en algunos vecinos, incluido Brasil, con respecto a las elecciones de Venezuela? Estuvo Macron, aprovechó para hacer campaña en contra de Maduro. Bueno, contanos un poco cómo lo viviste desde Brasil, y vos como latinoamericanista, ¿no? Bueno, acá estamos viviendo también intensamente este proceso revolucionario eleitoral, pero revolucionario de Venezuela, y es una alegría muy grande ver esa energía que Araí está traduciendo acá, que es la energía, el optimismo del combate antiimperialista de la revolución bolivariana. Y ayer lanzamos un documento de los movimientos sociales, intelectuales, sindicatos, en defensa del proceso revolucionario de Venezuela, en solidaridad del gobierno Maduro. Fue básicamente liderado por el MST, con periodistas, sindicalistas, intelectuales, el exgobernador de Paraná, Roberto Requián, lideranzas religiosas de izquierda, todo eso, lo firmamos incluso para decir que la constitución brasileña prohíbe injerencia en asuntos externos de otros países, internos de otros países. Que también el principio de la autodeterminación es una obligación a que el gobierno brasileño, a los mandatarios y a todos los ciudadanos brasileños, incluso el presidente Lula, debería respetar, y no puede, no tiene el derecho, no tiene el derecho de inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela, mucho menos, para peor, mucho menos al lado de un ciudadano colonialista como Macron, que vino a América del Sur para evidentemente ver cómo son las nuevas formas de rapina que Francia, que ya perdió las colonias, está perdiendo todas las colonias en África, que ya perdió a Haití, y que podría recuperar de alguna manera acá. O sea, lo que nosotros hicimos cuestión de denunciar para la sociedad brasileña es que comprenda el sinistro de los medios de comunicación, tergiversando, manipulando, engañando, y desinformando sobre el proceso revolucionario de Venezuela, porque tiene una única, una única explicación, porque Venezuela no entrega su petróleo, porque mantiene su soberanía, porque no está dispuesta a abrir mano de su independencia, construida desde que se formó el PSUV y la revolución bolivariana. Entonces, de eso se trata. Y que acá, por ejemplo, al contrario de la PDVS, que mantiene el petróleo 100% estatal, acá, el petróleo presal, 70% ya no es más brasileño. Esa es la diferencia. La diferencia está muy concreta. Y por eso, ese manifesto firmado por multitud de personas, de personalidades, de dirigentes, de luchadores sociales, de militantes, fue entregue a la embajada para ser pasado al presidente Maduro por nuestra absoluta, absoluta solidariedad con el proceso revolucionario de Venezuela, porque es muy importante que Venezuela tenga la victoria que tiene que tener. Superando esas manipulaciones, esas mentiras, no es explicable, no es admisible que un hombre con la experiencia del presidente Lula, tres veces presidente de la República, tenga sido tan fácilmente engañado en el tema de María Corina Machado y la otra Corina, no sé cuántas brujas hay por ahí. Entonces, lo que no se puede, no se admite. Porque evidentemente no fue un error grosero apenas del Itamaraty, fue una inclinación política. Y eso nos preocupa para dar la batalla internamente, no solamente en los movimientos sociales, pero también junto a los partidos de izquierda y el PT fundamentalmente en Brasil para mantener los objetivos que siempre dieron razón a la creación del PT, su fortalecimiento, su victoria, y no abandonar ahora cuando estamos en el quinta, en la quinta experiencia de gobierno, abandonar los principios fundamentales de transformación, de solidaridad, de una patria grande, unificada, y eso significa defender el proceso revolucionario de Venezuela. eso sí tiene que hacer el Partido de los Trabajadores y también el presidente Lula. Es una obligación de conciencia, siempre fue su trayectoria, siempre fue nuestra trayectoria colectiva. Tenemos que defender la Venezuela bolivariana. Beto, muchas gracias. Anaí, tu cierre, y como siempre decirle a los oyentes que con Anaí Arismendi siempre a disposición para desmontar cualquier de estas maniobras que van a ir creyendo de acá al 28 de julio. Pero bueno, tu cierre, entusiasta, seguramente, a pesar de la temperatura ahí en San Carlos, te envidiamos, Anaí Arismendi. No sé si son los 42 grados, no creo que eso sea lo que envidie, pero bueno, hay que vivir todas las temperaturas con todos los climas. Por estar en nuestra pelea. Bueno, hay que vivirla con alegría, al pueblo venezolano siempre lo vivimos con mucho entusiasmo, el entusiasmo nos lo da también nuestro nivel de conciencia y organización. Además, vamos con toda la mística que corresponde. Ahí parece que se nos cortó, Federico. Justo se cortó, justo se cortó. A ver, vamos a ver si la podemos... Escuchame, acá tengo un mensaje ya que estamos de paso de una oyente para no dejarla... Dale. No tiene que ver con el tema, pero le pregunta a Beto. A ver. Ahí va. Te decía... Sí, es que me tengo que morir. Adelante, adelante. Te decía que para nosotros el 28 de julio, te decía que para nosotros el 28 de julio es una fecha fundamental porque es el cumpleaños de nuestro comandante Chávez y, bueno, estamos muy claras y muy claros de cuál debe ser su regalo de cumpleaños para ese día. Así que, bueno, vamos con mucha alegría, mucho entusiasmo y la alegría nos la da nuestro nivel de conciencia y compromiso. Y además que esto es un guión repetido, lo hemos vivido a todo lo largo de los procesos electorales de la elección de Venezuela. Es por una parte, además, de toda esta guerra mediática que también la conocemos, de esta triangulación de más de 200 medios de comunicación en el mundo que todos los días se dedican a hablar mal del país y que, bueno, ya nosotros tenemos experiencia en lo que significa estas guerras mediáticas y la manera de desmontarlas que sobre todo en este hablar, en este abrazo amoroso, en este encontrarse cara a cara siempre con nuestro pueblo para poder desmontar todo lo que quieren siempre estar proponiendo a través de las redes sociales y otros medios. Así que nosotros estamos desplegados en campaña, recordando además siempre el legado de nuestro comandante Chávez y muy pendiente de todo lo que es la geopolítica internacional y de lo que van a ser próxima o parte de este guión siempre en el pacto que promueve los Estados Unidos contra el país. Ahí está el director de la CIA que visitó Guyana, ahí está Milet y otros actores hablando de supuestas coaliciones internacionales, ahí, bueno, lamentablemente a veces también sucede que ciertos voceros de progresistas ceden a presiones y, bueno, tendrán que evaluarse y situaciones de campañas mediáticas y expedientes que se crean. Bueno, parte de lo que siempre ha sido el guión, el intento, pero no han podido porque también hay que decir que durante la misma semana que María Corina propuso a su candidata, fueron detenidos dos integrantes de su organización por intento de magnicidio en el acto, en uno de los tantos actos que hemos tenido con el presidente Nicolás Maduro, estaban cerca de la tarima y por inteligencia social fueron detectados, de manera que nosotros no bajamos la guardia de que hay intentos reales también de generar acciones de violencia o de magnicidio en el país, son situaciones delicadas, pero la llevamos con mucha organización, mucho pulso y como siempre, bueno, ganar nuestros procesos electorales de manera contundente a través de los votos. Anaí Arimendi, muchísimas gracias, todo un abrazo a la distancia y toda la alegría de compartir esta lucha en forma conjunta. Yo alguna vez fui como observadora de las elecciones en Venezuela, así que siento parte de esto, nunca hay, que le digo a los oyentes, nunca dejarse atravesar por la mentira que digan que fulano apoya, que el otro no apoya, nosotros tenemos que apoyar la revolución venezolana, después podemos discutir cualquier cosa, pero ahora es hora de apoyar esa revolución. Es también en defensa propia, en defensa de los argentinos, en defensa de todos los latinoamericanos. Un abrazo grande, Anaí. Un abrazo y ojalá puedan venir nuevamente como observadores este 28 de julio, hay que decir que ya el Consejo Nacional Electoral tiró las invitaciones a la Unión Europea, organismos internacionales, al Centro Cárter, es decir, las elecciones venezolanas son abiertas a todos los invitados internacionales, evidentemente siempre que se mantengan ajustados a la ley y bueno, y ustedes son siempre nuestros invitados a la que podamos hacer un, podamos realizar un salir por arriba desde Caracas. Muy bien, un puente tendido hacia Caracas. Un abrazo grande, chau Anaí y chau Beto Almeida, gracias también. Chau, chau, chau Anaí, chau Beto. Vamos a ir seguiendo adelante con salir por arriba, unificando América Latina liberada y soberana. Abrazos, chau. Abrazo grande, chau. Abrazo grande, chau. Abrazo grande, chau. Vamos a ir.